Nuestro Bogón Nuestro Bogón El mismo que yo canto con dulzura No es ningún Bogón Tú bailas los queyes con la cultura Así como yo No bailas tú No vos soy yo Baila, yey Hazme un Bogón Nuestro 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 Bogón No es tu favor, no es tu favor No es tu favor, no es tu favor El ritmo que yo canto con dulzura no es ningún favor Tú bailan los yeyes con gasoctura así como yo No bailas tú, no gozo yo Bailan yeyes con gasoctura así como yo Bailan yeyes con gasoctura así como yo